Los alumnos movilizados desde la enseñanza media dieron a conocer tres situaciones que les afectan, como el emplazamiento que realizan al Ceremi de Educación Raúl Muñoz, respecto de la poca claridad que existen las tres alternativas para salvar el año escolar, principalmente la que dice relación con los exámenes libres, que no incluirían a los colegios técnicos profesionales, que son la mayoría en la región. Una joven estudiante del colegio Pierre Ford dijo que los alumnos que se tomaron el colegio, 30 de ellos, se les suspendió por cinco días y que los casos iban a ser llevados al consejo escolar. Este plan es paliativo y no tiene, además de ineficaz, no tiene consideración con la enseñanza técnico profesional, que es el caso de la mayoría de los colegios que están tomados hoy en día en Punta Arenas. Entonces, eso es otro punto que comprueba que no es un plan diseñado en pos de la educación de Chile, sino que está hecho para hacer a la gente, o sea, por una parte, para hacer una campaña de a los apoderados meterles miedo de que todo el tema del movimiento estudiantil va a hacer perder el año y hacer a la gente pasar de curso de una forma totalmente ilegítima. Yo vengo a presentar el tema de mi colegio, del colegio Pierre Ford, que fue desalojado el día 18 de agosto por carabineros. Luego de eso, a 30 personas de las que, o sea, las que estábamos directamente involucradas con la toma, se nos suspendió por cinco días, diciendo que nuestros casos iban a ser llevados al consejo escolar. Ayer acabó nuestra suspensión, llegamos al colegio a clases normales, a todos se nos entregó una carta por medio de intermediarios, por medio de secretarios que se las entregaron a nuestros profesores, ningún directivo, ni ninguna persona, aparte de la mesa escolar, del consejo escolar, perdón, se acercó a nosotros a darnos las medidas que habían tomado con nosotros y resulta que las 30 personas estamos sancionadas de distintas maneras. Dentro de esas 30 personas, habemos cinco, a los cuales, según la carta y según las medidas tomadas por el propio consejo, no se nos permite entrar a tomar clases, solo se nos permite tomar pruebas. Además, dijo, se le está exigiendo disculpas públicas, no entendiendo el porqué de esta medida. También hay matrículas condicionales. Además, se le acusa de bullying cibernético, lo que piensan que puede ser que los directivos del colegio hayan entrado sin autorización a las redes sociales, viendo conversaciones privadas. Por otra parte, una alumna del Liceo María Betty recibió una citación a tribunales por desorden público, siendo que solo ha participado en las marchas y que jamás ha sido detenida por carabineros. En tanto, en la madrugada de este miércoles, el Liceo Industrial y el C.I.A. fueron tomados por los alumnos. Es decir, en estos momentos, la totalidad de los colegios municipalizados se encuentra en toma. Ellos son el INSUCO, Liceo Industrial, Liceo Politécnico, Liceo María Betty, Liceo Sara Brown, Liceo Luis Alberto Barrera, Liceo Contardi y el C.I.A. Liceo de la C.I.A.